¡Ajá! 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 ¿Ajá! ¡Ajá! ¿Als FUCK ¡Duruá! ¡Eching Halo-Duruá! Las manos arriba, sin dudas solas, en media vuelta Danse a Kuduro, no te quites ahora, esto solo empieza, mueve la cabeza, sacude duro, las manos arriba, cintura sola, ya media vuelta, danse a Kuduro, no te quites ahora, esto solo empieza, mueve la cabeza, danse a Kuduro. No te quites ahora, esto solo empieza, mueve la cabeza, danse a Kuduro. ¡Cartoso y su hijo! Las manos arriba, cintura sola, ya media vuelta, danse a Kuduro, no te quites ahora, esto solo empieza, mueve la cabeza, danse a Kuduro. Las manos arriba, cintura sola, ya media vuelta, danse a Kuduro, no te quites ahora, esto solo empieza, mueve la cabeza, danse a Kuduro. Las manos arriba, cintura sola, ya media vuelta, danse a Kuduro, no te quites ahora, esto solo empieza, mueve la cabeza, danse a Kuduro. ¡Cartoso y su hijo! ¡Cartoso y su hijo! Las manos arriba, cintura sola, ya media vuelta, danse a Kuduro, no te quites ahora, esto solo empieza, mueve la cabeza, danse a Kuduro. ¡Fuerza tu cumpleaños mi hermano, acaba de nacer, nacimiento, nacimiento! ¡Fuerza tu cumpleaños mi hermano, acaba de nacer, nacimiento, nacimiento! Y su gente La casa es una compadre, otra esquina es una meta Cuéntenos, nadie, cuéntenos Ya borrando se fue, que un día me hizo llorar Ya borrando se fue, la que un día me hizo llorar Llorando estará recordando, y la morra que un día no supo cuidar Llorando estará recordando, y la morra que un día no supo cuidar Llorando estará recordando, y la morra que un día no supo cuidar Llorando estará recordando, y la morra que un día no supo cuidar Ay, Dios mío Se vayan a bailar y siguen ahí Cabilla es uno, cabilla es uno Barreta a la cena, barreta a la cena ¡Supora! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Como dice! Llorando estará recordando, y la morra que un día no supo cuidar Llorando estará recordando, y la morra que un día no supo cuidar ¡Como dice!